Los índices representativos de la bolsa local cayeron marginalmente en medio del anuncio de nuevos datos económicos a nivel mundial y las mayores tensiones entre Estados Unidos y China. El monto negociado de la sesión fue de 35.8 millones de soles, en tanto que la acción más negociada fue la de una sena. El precio del oro cayó 1.19% ante una toma de ganancias por parte de los inversionistas previo al fin de semana largo que se dará en algunos mercados, mientras que los datos económicos anunciados dan señales de recuperación. Por su parte, el cobre mostró rendimientos negativos mientras el mercado se encuentra a la espera de la reunión del Congreso Nacional del Pueblo de China a iniciarse este viernes. El miércoles 27 de mayo, Jaime Rojas Las representaciones generales realizará la oferta pública de la segunda emisión del primer programa de emisión de bonos corporativos serie A en el mercado alternativo de valores. El monto recaudado en la oferta pública tiene como destino capital de trabajo para la adquisición de equipamiento médico para hospitales. La última colocación realizada por esta empresa fue en julio de 2018, donde recaudó 680.000 dólares en una tasa de 7%. El tipo de cambio sube hasta los 3.41 soles a medida que el dólar se ve impulsado por un dato de pedidos de subsidio mayor a lo esperado, a la par que el cobre sucedía tras las fuertes ganancias presentadas en días previos. No te olvides de darle un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.